A Tonta Las Costeñas Yo les invito a bailar Este ritmo bien caliente que se llama el tiquita A Tonta Las Costeñas yo les invito a bailar Este ritmo bien arrecho que se llama el tiquita Buenitas y morenitas salgan todas a bailar Este ritmo bien caliente que se llama el tiquita Buenitas y morenitas salgan todas a bailar Este ritmo bien caliente que se llama el tiquita Buenitas y morenitas salgan todas a bailar Música 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 Música